Vestimos la Feria del Libro de esta 52 edición de la Feria del Libro de Valencia y la vestimos de fiesta barroca porque es todo un lujo poder presentar este volumen el cuarto ya de los triunfos barrocos y lo hacemos con Víctor Mínguez y con Inmaculada Rodríguez Moyá director de la colección y coordinadora de este cuarto volumen una edición espléndida que ha publicado la Universidad Chaume I de Castellón Víctor, Inmaculada, bienvenidos aquí Casi podríamos hacer aquí una fiesta barroca en el jardín que se hacían muchas en jardín alguna que otra presenta la colección y luego Inmaculada presenta evidentemente el volumen Gracias Melolo ¿Se oye? Sí, sí, perfecto Pues efectivamente este volumen es el cuarto ya de una colección que empezó hace seis años un proyecto editorial muy ambicioso que edita la Universidad Chaume I y que agrupa a cuatro autores que formamos un equipo de investigación yo tengo la responsabilidad de dirigir la colección es un proyecto muy ambicioso que diseñamos en su momento para recuperar cientos y cientos de imágenes sobre la fiesta barroca dispersas por toda Europa en las cortes de los Habsburgo y los Borbones durante lo que llamamos el Imperio Español que suponía un esfuerzo económico de investigador inmenso porque ha habido que recuperar muchísimas imágenes muchas inéditas en libros en bibliotecas en archivos en museos de Europa y de América no sabíamos dónde llegaríamos pero decidimos tomar este reto adelante asumir este reto y bueno, el primer volumen fue nos centramos en el Reino de Valencia porque era lo que mejor conocíamos y fue un libro que creemos que salió muy bien y con esa ilusión y esa confianza que el primer volumen creamos un libro muy bien editado la UJI trabaja muy bien pues seguimos adelante el segundo volumen fuimos más ambiciosos abordamos ya la fiesta barroca en los virreinatos americanos toda América en el siglo XVI, XVII y XVIII dimos la primera visión continental de la fiesta en América y bueno, se ha convertido también en un libro de referencia para cualquier investigador que aborde el arte colonial y bueno, fue un esfuerzo tremendo pero gracias a una coedición conseguimos sacarlo adelante el tercero, ya sin complejos abordamos la fiesta italiana los reinos de Napoli y Sicilia que cuentan con unos grabados excepcionales en el primero presentamos medio millar de grabados como digo, muchos inéditos en el segundo pasaron del medio millar y en el tercer volumen ya fueron 700 es decir, ya estamos viendo un número junto con este volumen de 2.000, 3.000 grabados que para los investigadores es un material de primer orden y ahora el cuarto volumen que tenemos sobre la mesa y que ha coordinado efectivamente mi compañera Inmaculada ya la Inmaculada nos cuenta porque ahora de América y de Nápoles y Sicilia nos vamos a Valladolidia y Sevilla Sí, al corazón del imperio realmente decidimos en este cuarto volumen abordar precisamente el lugar de la corte del rey que nosotros entendemos como historiadores que es siempre el lugar donde está el rey y sus consejos y sus cortesanos eso nos lleva en realidad a varios lugares de la península ibérica nos lleva por supuesto a Madrid a partir de 1561 pero también en diversos periodos nos lleva a principios del 17 a Valladolid por influencia del duque de Lerma o nos lleva a Sevilla ya en el primer tercio del siglo XVIII donde pues también hay un lugar cortesano por excelencia y se realizan muchas fiestas Inmaculada ¿qué fuentes habéis utilizado? ¿qué trabajo? Fuentes muy diversas Este es quizá el volumen que tenga una mayor diversidad de fuentes a nivel iconográfico a nivel documental evidentemente fuentes de relaciones escritas pero este volumen nos ha obligado a buscar fuentes iconográficas en muchos archivos desde Los Ángeles como el Getty Center hasta Los Ufizi la Galería Los Ufizi en Florencia o por supuesto los archivos españoles el Archivo de la Villa donde hay pues acuarelas grabados dibujos lienzos de todo tipo donde se muestran todas estas fiestas en torno al monarca en torno al rey en las cortes ¿qué diferencias tipológicas imagino que sí pero cuáles son las diferencias más notables que encontramos desde estas fiestas de la corte de la corte de Valladolid y la corte de Sevilla a esas de las cortes italianas, napolitanas o americanas en sus virreinatos y del reino de Valencia tipologías diferentes en realidad podríamos decir que hay un esquema general de fiesta bien sea política bien sea religiosa que es común a todo el imperio y hay un lenguaje común que es el lenguaje de la emblemática el lenguaje de la heráldica de los geoglíficos festivos con un contenido de erudición muy alto pero luego evidentemente hay diferencias en estas ciudades muchas ciudades como son las organizadoras de esa festividad aprovechan para realizar pues reivindicaciones un poco podríamos decir que tiene más contenido de identidad pero siempre hay una estructura común y por supuesto un elemento común que es la propaganda monárquica eso yo le quería preguntar a Víctor porque se habla mucho del barroco pero los que no están metidos en la historia del arte poco saben de que la fiesta barroca y la fiesta forma parte del programa político y forma parte de es un elemento no se puede entender un proyecto político del siglo XVII del siglo XVIII sin la fiesta sin la fiesta como elemento me gustaría que matizaras esto y que diferencia tiene bueno y que características tiene en la península ibérica efectivamente la fiesta barroca en el caso de la monarquía hispánica pero en realidad también en Francia en Inglaterra es práctica del poder esto lo explico muy en Maravalli hace años cuando explicó que la cultura del barroco es una cultura dirigida desde las élites desde la monarquía desde la iglesia y efectivamente como decía Inmaculada es un inmenso aparato de propaganda para trasladar una determinada ideología una determinada cultura religiosa porque la fiesta sobre todo aglutina aglutina a la sociedad barroca en torno a unos ideales marginando evidentemente a otros sectores sociales y a los otros desde esa perspectiva en el caso español quizá el atractivo de la fiesta barroca es que y sobre todo en la corte reunir a los artistas más significativos hablar de la fiesta barroca es hablar de Velázquez o es hablar de Rubens o es hablar de Bernini los grandes autores de barroco al servicio de la iglesia y de la monarquía y por lo tanto dejaron testimonio a través de obras magníficas del esplendor de esa cultura artística del barroco y luego sobre todo por un lado tenemos las imágenes pero que también muchas veces la fiesta servía de ensayo a los artistas para luego hacer ya obras más perennes exacto al fin y al cabo las fiestas actuales las gallatas las fallas las hogueras son testimonio lejano de una fiesta efímera que en su momento invadió las ciudades valencianas durante el siglo XVII y XVIII y donde como tú dices muy bien estas máquinas efímeras eran laboratorios de experimentación era más fácil con el cartón con la madera pintada con la escayola realizar catafalcos acos de triunfos excepcionales que luego ocasionalmente se llevaban a la arquitectura en piedra pero eran sobre todo un gran laboratorio artístico Immaculada y esa obsesión por luego relatar la fiesta forma parte de la fiesta barroca no se entiende la fiesta barroca sin el relato posterior porque es también una manera de dejar testimonio perenne de algo que es evidentemente efímero que dura unos pocos meses o incluso unos pocos días que se desmonta que se desmantela y es esencial a la propia fiesta entender que si no se escribe si no se plasma en grabados no se plasma en dibujos desaparece y también es poder y también es poder evidentemente ¿cómo se organizaba la fiesta? es decir por ejemplo pensemos en un natalicio o unas exequias desde que llegaba habéis tratado la corte pero ya fuera una ciudad como Valencia desde que llegaba se anunciaba se creaba un comité que tiene mucho que ver a cómo se organiza una fiesta actualmente si una fiesta se prepara como ahora también con varios meses de interacción y siempre desde desde el poder ya sea el cabildo local ya sea el cabildo eclesiástico el promotor de la fiesta obtiene autorización del capitán general del virrey y a partir de ese momento se diseña un programa festivo y se nombran unos comisarios de fiestas que son gente de la nobleza intelectuales locales de la universidad que asumen la organización festiva de ese programa y ya desde el primer momento cuando ya se pone en marcha ese dispositivo festivo también se decide quién va a ser el cronista quién va a relatar los sucesos para la posteridad quién va a dejar testimonio escrito de ese gran espectáculo que es la fiesta barroca que por otra parte no es nada excepcional porque una ciudad como Valencia en fiestas es una fiesta cada semana ya sean fiestas de la nobleza eclesiásticas monárquicas se sucede con una intensidad que es abrumadora y agotadora además con una diferenciación si es Austria o son borbones sí, sí, sí Inmaculada y después de este cuarto volumen de Valladolid y Sevilla ¿dónde nos podemos ir? a Portugal a Portugal y a Flandes estamos ya preparando ya estamos en proceso de escribir el siguiente volumen que está dedicado a Portugal y será el coordinador nuestro compañero Juan Chiva que ya ha estado en Portugal recopilando las fuentes y estamos en proceso de escribirlo y el siguiente será probablemente en los Países Bajos ¿y Portugal para cuándo? cada dos años por lo tanto estamos ahora en fase de redacción se editará el 2019 18 y se presentará el 19 pues nada aquí lo presentaremos la fiesta barroca la corte del rey Víctor Mínguez Inmaculada Rodríguez Moya ha sido un placer felicitaros y se nos ha olvidado que esta colección es premiadísima efectivamente tiene ya dos premios nacionales el segundo volumen fue premiado con la mención al mejor libro coeditado por dos universidades españolas fue Gran Canaria y la UJI y es el anterior el tercer volumen premio en la categoría absoluta premio mejor editado por la universidad española del 2015 pues a ver este enhorabuena por partida doble nos vemos aquí en el 2019 presentando ese Portugal prometido gracias ¡Gracias! Gracias.